Así fue el debut Jorge Rubalcaba en el fútbol de Europa. El exjugador de los Pumas pudo dar el brinco al viejo continente en donde vestirá la camiseta del estándar de Lieja, luego de tener buenas actuaciones con los Pumas en la Liga MX. El futbolista Jorge Rubalcaba cumplió su sueño de poder brincar a Europa para continuar con su desarrollo como futbolista. El ahora exjugador del cuadro universitario llegó al balompié de Bélgica, en donde defenderá los colores del histórico estándar de Lieja y apenas este domingo ya pudo debutar. Por ahora, el elemento nacional no tendrá acción en el primer equipo por ello comenzó su andar en la filial del estándar La, cual juega en la segunda división del país antes mencionado. El mexicano ingresó al terreno de juego en la parte complementaria, cuando su equipo ya perdía por marcador de 2 a 0 y al final el equipo de Lieja no pudo remontar y terminó perdiendo los tres puntos en calidad de visitante. Debido a que nació en la ciudad de Los Ángeles, California, el futbolista tiene nacionalidad estadounidense pero cuenta con raíces mexicanas. Ante esta situación, el exjugador de los Pumas podría recibir un llamado a la selección de Estados Unidos o de México, las cuales espera el jugador con los brazos abiertos y en su momento dijo que tendrá una decisión final. ¿Pero cómo fueron sus inicios? En el año de 2021, los Pumas le ofrecieron un contrato como futbolista profesional en donde tuvo actividad en la categoría sub-20 del equipo. Fue hasta enero del 2022 cuando el argentino Andrés Lilini le dio la confianza y debutó en la primera división para hacerlo con el pie derecho, pues colaboró con un gol frente a los Diablos Rojos del Toluca. Seis meses más tarde, Rubalcaba fue convocado por el estratega Raúl Chabrán para que estuviera en la gira de juegos amistoso de la selección mexicana sub-20. ¡Suscríbete al canal!